Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los acontecimientos que han sido noticia hasta este momento. COE mantiene 12 provincias en alerta ante posibles inundaciones por paguada. El negocio de venta de waffles en forma de genitales reabrirá tras corregir no conformidades que motivaron su cierre. Abinader pronunciará hoy su decimocuarto discurso ante expectativas por alzas del petróleo. En las globales, las negociaciones entre Rusia y Ucrania acaban con pequeños avances. ¿Y mi espectáculos? Batman se convierte en el segundo mejor estreno pandémico. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to Y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arropeldia-debajodeo y en Facebook periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor.